Este juego debió ser un fracaso rotundo, pero no lo fue. De las plataformas a los RPGs, Mario se vio abordar la que parece cualquier fórmula una y otra vez. Nintendo siempre logra darnos algo divertido y fresco, pero más que nada logra darnos algo nuevo con cada juego que hace, y los juegos RPG de Mario no son la excepción. Son juegos que simplemente rompen la fórmula, toman lo que funciona, la tuercen y nos dan ese algo que cualquier juego quiere imitar. Simplemente, Mario funciona independientemente del género que tenga, y sigue siendo un éxito. Pero la pregunta es, ¿cómo hace esto? Como Mario al parecer, sin importar el género en el que salga, es divertido y atrayente para todos. El día de hoy te quiero hablar de Mario Rabbids, y cómo su fórmula, que no debía funcionar, funciona. Y cómo Mario sigue siendo un ejemplo de cómo se diseñan los videojuegos. Bienvenidos a Juegofilia, donde hablamos de los videojuegos y por qué los amamos. Si vamos a hablar de los RPGs, tenemos que empezar con el juego que lo empezó todo, y que hasta ahora ha sido catalogado como uno de los mejores juegos de RPG que ha habido. Nada mal considerando que este fue el primer juego RPG de Nintendo. Estamos hablando del legendario Mario RPG, la leyenda de las 7 estrellas. Este juego surgió allá en 1996 para la Super Nintendo, en una increíble colaboración entre Nintendo y Square Enix. En esos tiempos, Square Enix, o mejor conocido Squaresoft en esos momentos, trataba de hacer más accesibles los RPGs fuera de Japón, y al mismo tiempo, Shigeru Miyamoto estaba interesado en hacer un RPG de Mario. El director del juego, Shihiro Fujioka, dijo en una entrevista para la revista Famicom que simplemente no quería hacer un RPG normal, por así decirlo. Uno que simplemente sustituyera los sprites de Final Fantasy y los reemplazara por Mario y sus personajes. Ellos querían hacer algo más, y en 1994 empezó el desarrollo de este juego. La meta del juego era tomar el plataformeo y el movimiento que caracteriza a Mario y mezclarlo con un sistema de combate por turnos que caracteriza tanto a los RPGs, pero que a la vez fuera accesible tanto para fans como no fans del género. Cuando el juego salió, tenía cosas muy interesantes, que muchos juegos de la época no tenían, como una cámara isométrica y escenarios basados en las previas aventuras de Mario. El juego permitió al jugador moverse en ocho direcciones, a diferencia de muchos RPGs que te permitían moverte de arriba a abajo y de izquierda a derecha. El problema con las vistas isométricas es que se ven hermosas, pero los controles son complicados. Pero al final, creo que fue la decisión correcta, pues nos permitió ver el Motion Kingdom de una manera que nunca antes habíamos visto, haciendo uso de un estilo de 2.5D que daba la apariencia de un juego en 3D, haciéndolo uno de los juegos que se veían mejor para la Super Nintendo. Algo a destacar en este juego fue precisamente la exploración en tiempo real, permitiendo a los jugadores explorar el escenario como ningún otro juego lo había hecho, de arriba a abajo y brincando por el escenario, a diferencia de los RPGs tradicionales, cuyo desplazamiento era solamente en cuatro direcciones con encuentros al azar. Mario optó por algo similar a lo que hizo Chrono Trigger en su momento, donde los enemigos existían en el mapa principal y perseguían a Mario si lo detectaban iniciando el combate si ambos se encontraban. En el combate, los jugadores seleccionarían una lista de comandos durante el combate, como huir y atacar. La gran diferencia era que no portaríamos armas, sino que nuestro daño se vería afectado si presionábamos el botón en el momento indicado durante el ataque, logrando mayor daño por ello. Y de esta manera también afectaba la defensa, pues no estaríamos a la merced de un ataque devastador por parte del enemigo, sino que gracias a su comando de defensa, también podríamos defendernos de ataques que resultaran letales, logrando reducir el daño si presionábamos el botón a tiempo. Estas mecánicas fueron la base de todos los RPGs que en adelante desarrollaría Nintendo en conjunto con Mario. Por supuesto que no todos son iguales, las mecánicas se refinaron con títulos como Mario y Luigi Superstar Saga, Paper Mario y actualmente con Mario Rabbids. Esta idea innovadora surgió de la mente de David Ed Soliani, espero que así se diga, el director creativo en Ubisoft Milan, el cual fue encargado de revitalizar la saga de Rabbids, ya que los juegos tipo Party ya no se estaban vendiendo de la manera que lo hacían. Y si la idea era lo suficientemente fuerte, había incluso una oportunidad de colaborar con Nintendo. Y no fue sino hasta que consiguieron una entrevista con Miyamoto que decidieron mostrarle el prototipo de lo que vendría siendo el juego. El grupo creó un demo de este en el cual se enfrentarían dos jugadores entre sí, mientras controlaban a Mario, Luigi y una variedad de Rabbids. Miyamoto había quedado impresionado con el demo, que Ubisoft les asignó más gente para trabajar con ellos, mientras se trabajaba en Ghost Recon Wildlands. El equipo había creado un nivel completo llamado Luigi's Rescue, mezclando exploración y combate a través de niveles y terminando con un jefe. Hay que recordar que nunca antes había habido un RPG táctico de Magi, así que había que superar todas las expectativas. Después de volar a Kyoto y presentar el demo y pitch final en frente de una junta de directivos y el propio Miyamoto, Soliani había logrado algo que era casi imposible. Había logrado algo que Nintendo no había hecho, darle un nuevo género a Mario e involucrarlo con los Rabbids, lo que ofreció una interacción fresca con un humor que la saga jamás había experimentado. Ahora claro que sí, hay que hacer la distinción. No es lo mismo un RPG tradicional que un TRPG táctico basado en turnos. La diferencia en estos últimos se basa más en la estrategia que en soportar utilizando ítems que te ayuden a sobrevivir otro turno. Si les gusta verlo de cierta manera, es como un puzzle que tienes que resolver, pero claro, hay muchas maneras de resolverlo. Uno de los juegos que más me recordó a este título es precisamente XCOM. Este es uno de los ejemplos más grandes de los RPG tácticos. El juego normalmente es ir de punto A a punto B y estarse cubriendo. Mario Rabbids los llevó mucho más allá, haciendo acciones como rebotar en tus compañeros, deslizarse a través de enemigos, atravesando túneles y decisiones antes de siquiera disparar. Este juego agrega un interés táctico en cada turno, haciéndolo sumamente divertido. El movimiento de Mario en este juego y en sus plataformas es esencial para superar estos niveles. Uno de los problemas principales con los juegos de estrategia es que no son tan accesibles como lo son los shooters o los juegos de plataformas. Este juego, muy por el contrario, es bastante amigable con nuevos jugadores y a la vez ofrece un amplio espectro de opciones para mantener a los jugadores queriendo mucho más. Por ejemplo, el diseño. Las armas no solo están ahí para ocasionar daño, también se pueden aplicar para otros efectos, como por ejemplo un enemigo corriendo por el escenario en llamas. Y si este toca otro enemigo, ese también será alcanzado por el fuego, provocando el mismo efecto, lo cual hace que las armas tengan diferentes atributos. Y esto es sumamente divertido y gracioso de ver. Además que las armas, conforme avanza el juego, podrán tener diferentes atributos, abriendo más posibilidades para el jugador. El juego fomenta que el jugador invierta su tiempo observando las situaciones y planeando sus movimientos, y presione el botón para ver la ejecución, a diferencia de otros títulos donde la cámara sigue la acción del jugador, y los inputs de los controles son en tiempo real. Algo que no debió funcionar, funcionó increíblemente. Además de Sonic, no puedo pensar en un mejor juego que los Rabbids para ayudar a nuestro fontanero a desarrollar todo su potencial. Que si somos honestos, creo que precisamente el humor de los Rabbids complementa increíblemente la seriedad de Mario. Si lo escucharon bien, la seriedad en Mario. Podríamos argumentar que Mario es divertido, entretenido y familiar. Las historias son sumamente agradables, sin nada de violencia, pero a Mario le faltaba algo desde hace mucho tiempo, El humor. Si lo comparamos con otras franquicias que han ayudado a Mario, ninguna ha traído el humor al juego como lo hizo Rabbids. Con Sonic trajo a la mesa la justa y amistosa competencia, pero no podemos evitar pensar que incluso Sonic es demasiado serio para nuestro protagonista. Los Rabbids ayudaron a traer el humor tonto a la franquicia, lo cual la va a ser disfrutable para cualquiera que juegue el juego, algo que Nintendo jamás había logrado. Algo que quedó claro a través de los años es que los RPGs ya no son lo que eran hace 15 años, o 20 años, incluso la fórmula de origen de los RPGs ya no existe. Final Fantasy se ha alejado completamente de lo que lo hizo grande en su momento, para bien o para mal, y juegos como Undertale revolucionaron la fórmula, haciendo algo completamente diferente y rompiendo cosas como la cuarta pared. Los RPGs ya no son lo que eran hace unos años, pues estos podrían considerarse obsoletos. Los RPGs actualmente son una combinación de diferentes géneros y mecánicas para mantenerse frescos y relevantes en un mercado que exige más interactividad. La gran mayoría de los RPGs son juegos de aventura pasivos, incluso juegos como Assassin's Creed que son de mundo abierto, ha optado por utilizar sistemas similares que hacen que los juegos se complementen bastante bien. Una lección que debemos llevarnos de Nintendo con su colaboración con los Rabbids es obvia. Complementa, no solo con tus personajes, sino con tus mecánicas. En la actualidad un juego puro dentro de su género no existe, o son muy escasos. Como diseñadores de juegos, tenemos que tomar algo que sirva y funcione e implementarlo dentro de nuestros juegos. Los juegos han ido evolucionando implementando mecánicas de juegos que parece que no van muy acorde, y lo que hacen es una experiencia innovadora que ayuda a refinar un estilo. Nada nos gustan más que los crossovers en los videojuegos. Nos encanta ver los personajes en otros universos y cómo interactúan entre ellos. Y si hablamos de las mecánicas, definitivamente es algo que viene bien recibido. Así que complementa tus juegos y tu vida con cosas que no creas que funcionen. Verás que mezclar sabores, sensaciones y juegos es una experiencia que querrás seguir repitiendo. Debemos unirnos como humanos, y los videojuegos nos enseñan esta gran lección, que debemos tener todos los días. Entre más combinas los videojuegos y tus géneros favoritos, mejor serán. Tampoco se trata de combinar un roguelike con un juego de carreras, que tampoco es tan mala idea. Pero nunca dejes de experimentar. Combinando diferentes géneros, podrías terminar creando algo completamente nuevo que muchos quieren jugar. Y Vinyl Rabbids es la combinación que no esperábamos. Pero vaya que nos sorprendió increíblemente. Y no podemos esperar a tener más de esto. Más de humor, más de su gameplay, más de Mario. Y dime, ¿tú qué opinas de Mario Rabbids? ¿Qué es lo que más esperas de este juego? ¿Y con qué personaje te gustaría que Mario apareciera ahora? Pónganme en los comentarios. Y no se les olvide de darle like al video y suscribirse. Además de presionar la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Nos ayude a seguir creciendo esta comunidad y su amor por los videojuegos. Yo soy Henry. Y recuerden, quien hace mucho, sigan jugando. Quincy, hasta luego. Bye.